Muy bien, contento por que se dan los resultados y por volver a jugar, la verdad que muy feliz. Es siempre raro, es raro, pero bueno, trataremos de hacer las cosas bien, sabemos que vienen jugando bien y con confianza porque han ganado, entonces va a ser un lindo partido. Muy bien, por suerte no fue mucho el tiempo que estuve parado, entonces ya me siento bien y ya de a poco dejando de lado el dolor. Siempre, siempre pienso que puedo ser titular, entonces trabajo a la par del equipo y a la orden del equipo. Gracias por ver el video.